¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos donde ponemos conocimiento de la arquitectura a su alcance y bueno, ¿por qué no? También cómo se hacen estos procesos en la construcción. Son muy importantes, pues más que nada, es curiosidad, pero también al mismo tiempo vamos a dividir este video en un recorrido a la planta, todos los procesos y otro video que va a salir en donde ya es el laboratorio de metal mecánica, donde hablamos de todas las propiedades, por así decirlo, metal mecánicas químicas de lo que son los metales y esto más que nada para que entendamos por qué algunos tienen más resistencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en esta parte vamos a explorar pues lo que es la parte de la extracción de la chatarra, que no cualquier chatarra va, como la van seleccionando, como la sacan, luego la mandan al horno de fundición y este pues bueno, las transforma en palanquillas, etcétera. Quiero decirles que no me quiero enrollar más, así que vamos directo al video a ver pues todo este recorrido que muchas gracias a la empresa Tiazza que nos apoyó, una empresa que pues ya les he platicado que nos va a apoyar en el canal y que uno de los factores de diferencia con otro tipo de varillas, porque luego creen que todas las varillas son iguales, es que en este caso ellos pues se enfocan en darle más corrugas, las corrugas pues vienen siendo estas, como les diré, como cejitas que tiene alrededor la varilla, ese es el famoso corrugado y eso pues le permite una mayor anclaje al concreto al momento de fraguar y otro tema que traen ellos que también los distingue de las otras varillas que nos comentan que se enfocan mucho en su proceso para darle un cierto trabajo a la cascarilla y que esta no se corroa tanto, ya ves que muchas personas o oxide, muchas personas dicen oxidación, aunque en realidad la palabra correcta es corrosión y bueno pues ya no me entretengo más, vamos a checar pues como se hacen estos procesos de la varilla la chatarra que nos llega a través de los furgones de ferrocarril se baja a través de estas ruas viajeras se va hacia lo que es el almacén y se va distribuyendo a través de todo lo largo del almacén una vez que ya está adentro, se clasifica en base a las condiciones que requiere la acería para fundir de acuerdo al proceso de fabricación que vayan a hacer una vez que ya está fundido la chatarra y el horno ahí es donde la aleación de esto, que es cuando lo tenemos de carbón, de manganeto, de silencio, de aluminio pero primero es la materia prima, se funde y una vez que ya está en acero líquido se saca muestras del horno para ver el ambiente químico y en base a eso se ajusta se ajusta con ferroliación, que son las piedras o minerales para poder dar el grado de acero o contenido de carbón, de manganeto y de silencio una vez que ya está fabricado en base a la composición química pasa un proceso de colada continua, donde se transforma de líquido a sólido donde sale la barra o el billet es el que vamos a probar para hacer la amarilla, para hacer el alambrón, para hacer el cuadrado, el caramelo, todo lo demás ok y bien constructores, pues que no se quede nada más en vimos este vídeo y estuvo ustedes aporten en sus comentarios, digan que más les gustaría conocer sobre estos procesos de varilla detalles, pues ahora sí que la empresa pieza está prácticamente se pone a nuestro servicio y al de ustedes más que nada para cualquiera de sus dudas, cualquier inquietud que ustedes tengan abajo en los comentarios, échenos su apoyo con un like para que la empresa pues nos ayude más a a dar impulso a este canal a resolver más de sus dudas porque como les comento, hay vídeos que ustedes me sugieren, que piden información, que requieren un poquito más de billete y bueno, pues si ven que ustedes están compartiendo, que le están dando like que comentan que este vídeo se expande, pues obviamente nos van a apoyar más y eso les va a servir a ustedes para que ustedes tengan mayor conocimiento y que todo esté a su alcance yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios recuerden y también si alguno de ustedes tiene algún proyecto para su casa pues abajo les dejo mis datos de contacto nos estamos viendo, hasta luego ¡Gracias!